Beato Andrés de Pesqueira, cuyo nombre real era Andrea Grego, nacido en el año 1400 en Pesqueira de Garda y muerto el 18 de enero de 1485 en Morbeño. Fue un fraile dominico y es venerado como santo en la iglesia católica romana. Beato Andrea de Pesqueira, ruega por nosotros que recurrimos a ti.